¿Estos hombres que se están moviendo para ahí? ¿Sonó algún disparo mientras estaban en march? Tiene pinta de que se están moviendo para allá. Se iba una horda impresionante para casa. Espero que no lleguen allá. Muchos se habrán ido por el bosque. No sé si van a llegar. Espero que no suene ningún evento cuando esté en casa. Porque eso seguramente lo va a mover un poco más allá. Pero no la cantidad que hay para este lado. Dios. Esto eran todo lo que se estaba moviendo, pero se quedaron acá. O sea, se juntaron acá por la bocina. Menos mal que tocamos esos bocinazos. Mirá eso, boludo. Che, estos están muy cerca de la fábrica, eh. Están muy cerca de la fábrica. Sí. Acá está la fábrica, boludo. Oh my god. Voy a limpiar. Se viene. Se viene, sí. Ah, vamos a dejar todo esto allá. Sí, casa. Esperemos que no. Está muy caótica la casa, pero es que estamos en reformas todavía. Hay mucha cosa tirada por todos lados. Bien. Voy a bajar las alfombras y todo. Este otro no sé dónde salió. Muchas gracias, boludo. Gracias por esos tres meses. Pero ya estar matando zombies al lado de casa no es buena señal, eh. Cualquier cosa tenemos esa entrada de ahí. Si todo esto se llega a atupir de zombies, tenemos eso ahí para estar tranquilos. Bueno, las baldosas. ¿Viene la octava casa? No, por favor. Please. No creo que va a quedar fachero, más fachero con las blancas, eh. ¿Hola? ¿Crees que esta casa te la pueden llenar de zombies? Ahí tenés la respuesta. Pero sí. Es más, ya se están acercando. Hoy estaban viniendo ese montón de zombies. O sea, en esta dirección. Seguramente no iban a llegar hasta acá. Pero, mientras estemos en casa y suenen disparos y eventos de sonido en general, va a llamar la atención. Hay que craftear munición después. Yo creo que hay que craftear munición y no demorarse mucho, eh. Porque si esa cantidad de zombies viene para acá, habrá que limpiar una buena porción. Ah, ahí estás, hija de la madre. Me está dando un poco de cosas porque esta base no me parece tan segura como la anterior, eh. Principalmente por esta entrada. Habría que hacer alguna otra cosita, alguna otra pared o algo ahí. Simplemente para tener de seguridad. ¿A qué hora es mejor hacer los ejercicios para que no te afecten las agujetas? A la mañana, boludo. Acordate que las agujetas te vienen 12 horas después de hacer ejercicio. Si lo haces, por ejemplo, a las 10 de la mañana, o a las 10 de la noche, por ahí ya estás envuelta de buscar un lugarcito para dormir. O si lo haces al mediodía, siempre es 12 horas después. Ahí vos te manejás. Ok. Vamos a leer el libro ahora. Así ya cosechamos las plantitas. Avanzamos tiempo. ¿Este piso necesita una buena alfombra? ¿Qué modo agrega que el personaje se rompa algún hueso por llevar mucho peso? Eso es de... Acaba de sonar un disparo. No. Se nos viene, eh. No se viene. Toda esa cantidad de zombies que estaba cerca de este lugar, lo vamos a tener acá en unas horas seguramente. Oh my god. Voy a hacer algo. Voy a crear un par de paredes. Acá adelante. Voy a hacer un par de paredes extras. Por las dudas. Solamente para asegurar, boludo. El que me haya exagerado... Vamos a esperar un rato. Y vamos a ver qué pasa. Ah, vamos a cosechar antes. Antes que se me muera esto. No voy a dar abasto, eh. Créeme. A ver, si vamos matando a poquito, sí. Pero donde se vengan todos juntos, no hay chances. Bien. Bueno, avanzamos casi a un nivel de agricultura. Not bad. Vamos a congelar a estas zanahorias. ¿Cuánto sacamos? 37. Está en baja la abundancia de la agricultura también. Está todo en bajo. La pesca, la agricultura, el rebuscar. Vamos a cortar varios, ya que estamos. Venga, me llevo dos. Y me ato... No, me pongo uno en las manos. Y otro en la otra mano. No llego al sobrepeso. Vamos a poner esto para el piso. ¿Por qué me está bajando la vida? O sea, me acabo de fracturar porque el personaje, cuando te pones en la primaria el tronco para cortarlo acá, cuando lo cortás, las cosas... Los seis tablones, en lugar de caer al piso, caen en el inventario. Y en ese momento que cayeron en el inventario y los empecé a bajar, me fracturé. Me acabo de fracturar de la manera más estúpida posible. Qué cagada. Lo peor que es justo ahora que se viene una horda de zombies. Las dos veces que me fracturé en este juego me fracturé de manera estúpida. Una vez, una de ellas fue haciendo una ensalada de pescado en el auto. Sí, suena estúpido, pero sí, fue así. Es que lo peor que ahora salir a rebuscar por consuelda... ¡Ah! Tengo consuelda. ¿Cuánto tarda en sanar? La última vez que me fracturé tan bien esto fue... Fueron 10 días. ¿Saben qué tenemos para hacer? Tenemos para mirar un montón de VHS. Sí, porque salir a explorar. Imagínate ir a una ciudad donde estamos rodeados de zombies. De esta manera no podemos andar. No me confío en nada. No confío en nada en esa entrada, ¿eh? Nada confío, bueno. ¿Qué más podemos hacer acá en casa aparte de mirar VHS? Este me puede venir bien para subir casa, ¿eh? Pero en la cama tengo cuatro. ¿Por qué es justo esto tengo cuatro? Ese lo miro fuera de stream. Voy a dejar esto bajito. Bien, casa. ¿Me dará mucho esto? No creo, ¿no? Estamos... Mirá, boludo. Lo que me da más bronca es que justo tengo las nuevas pistas. Dale. La función de los VHS es enseñar. ¿No harás nada por la horda? Por la horda. ¡Ah! Hay un zombie ahí. ¿Qué? Creo que están llegando, ¿eh? Están llegando, boludo. ¿Por qué me fracturo justo ahora, amigo? ¿Por qué me fracturo justo ahora? Vamos a comer. Esto se está quedando rancio. Vamos a hacer esto. Vamos a dormir. Cualquier cosa... Menos mal que hice el puente ese con el lugar para quedarme allá arriba, amigo. No es seguro dormir aquí. ¿Me están viendo estos? Ok, voy a salir al puente. Están empezando a romper ahí. Sí, vienen por el bosque, mirá. El problema es que para arreglarse la pierna un poco más rápido, necesito estar poniéndome cataplasmas de consuelda. Y para conseguir la consuelda, tengo que salir a rebuscar. Bueno. Menos mal que no tenemos generador y tengo paneles solares, ¿eh? Porque si no íbamos a llamar una linda cantidad de zombies. Voy a bajar esto al máximo, creo. Bien. Perfecto. Menos mal que justo también me traje el siguiente libro. Vamos a leer el siguiente libro. Tengo miedo de que me empiecen a caer por la... Por el pu... No. Ok. El problema es que ahora, si voy a pegar, hay que tener cuidado. Necesito sacarme esta palanqueta. La katana está en el vehículo. Menos mal que tengo buen nivel de destreza. ¡Ay, qué susto! Me acabo de pegar tu puta madre. Cagazo, amigo. Ok. Vamos a esperar acá a los que me vean. Y para tratar de limpiar esta zona. Estos me van a escuchar 100%. ¿Qué podría hacer acá? Voy a hacer algo. Creo que voy a craftear dos... ¿Me puedes tirar el puente? No, no se puede. Estos zombies todos me están viendo, pero no pueden acceder hasta aquí. No tienen ruta cercana. Pero estos de este lado, sí. A ver, también está la otra agarrar e irme, ¿no? Pero yo creo que no tendría sentido. Además, acá tengo todo. Si me voy a otro lugar, vamos a estar dependiendo de lootear. Y quizás es un poco más peligroso que mantenerse aquí. Lo bueno es que tenemos agua, tenemos comida. No tengo suficiente comida, en realidad. Para preparar, tengo, sí. Si no, pescamos. Y hasta que no se me cure esto. Déjame ver si está M9 con silenciador. ¿Está la mía por acá? Sí, está la mía. Hay que usar la M9 porque es la que menos ruido hace. No tengo munición acá, pero podríamos craftear. Banco de recarga, fabricar, proyectiles y pólvora. Proyectiles, 5 balas. 5, 56, 45, el 38. No, estos son casquillos. Proyectiles del 45. Vamos a derretir 2. Ah, la cacerola. Con el soplete, la máscara y la cacerola, derretimos el plomo acá adentro. Derretí el plomo de las balas del 45. Ahí está. Cacerola con plomo y ahora le metemos al molde con la pinza y hacemos fabricar proyectiles, 9 milímetros, todo. No sé cuánto me va a demorar, la verdad, en sanarme, pero vamos a ir viendo el progreso. Cuando ya pueda caminar agachado, no rengué tanto. Bueno, obviamente está haciendo progreso la herida, pero ahora hace horas me fracturé. Esto demora días. No, no, no. Vamos a matarlo cuando llegue acá, boludo. Bien. Matándolos acá no me escuchan. Mientras se mantengan fuera de las vallas, estamos bien. Donde ya nos vean y estén dentro, van a venir. Me voy a sentar a leer y dejar que pase el tiempo, ¿eh? Me rompieron la puerta. Me voy a leer afuera. Así no me aburro. Tengo uno abajo. Me hice una casita, un interior ahí. Por si algún día pasaba algo en esta base y teníamos que abandonarla, boludo. No estaba tan errado, ¿eh? Nos viene bastante bien eso. Lo que nos queda, lo mejor es aguantarse. No vale la pena de irse por ahí. Mientras vengan de a uno, así no pasa nada. Y para sobrevivir acá tenemos mucho. O sea, tenemos para pescar, tengo frijoles, tengo todo. Amigo. No, ese se quedó ahí. No tengo sueño. Voy a preparar un estofado. Frijoles, frijoles. Lo más gracioso es que justo me acabo de fracturar intentando hacer las paredes para protegerme un poco más. Y ahora por eso estar entrando tan fácil, porque no tengo las paredes. Tendría que haberlo hecho antes, la verdad, pero bueno. En sí, la seguridad que hay en la casa, la parte de escaparse y eso, está bastante bien. ¿No te mata el gas y está cocinando adentro? No. Además esto está fuera. Pero podés armar una hoguera dentro de la casa y no pasa nada. Entra el piso, no sé, de madera. Lo que sí no podés poner dentro de la casa es el generador. Estaba en el puente, se movió. Necesitamos este nivel de casa. Lo preciso subir antes de que llegue Halloween. Me faltan un par de meses todavía. Cuanto más alto el nivel de casa para Halloween, más probabilidades tenemos de encontrar algo durante la noche en los bosques. Con los binoculares. El año pasado no lo encontré, por eso estoy intentando hacer eso para este año. Vamos a hacer de cuenta que no están ahí. Vamos a seguir pescando. Necesitamos subir pesca. ¿Qué plan tenés para cuando te sanes? Entonces, nos vamos a ir a... Tenemos que encontrar una botella con una hoja adentro. Ahí vamos a tener pistas sobre la siguiente llave. Era lo que íbamos a hacer ahora, pero me fracturé. Tengo un zombie acá. Voy a ir a buscar la katana ahora. Creo que está bastante libre el vehículo. Así me quedo con la katana y tenemos asegurados los one shots. Por si se llega a complicar. Estos están más cerca ahora. No, estos van a venir. Esos van a venir 100%. Por algo se están moviendo para ahí, boludo. No. Necesito la katana rápido. Tengo que llegar antes que ellos. Sí, vienen para acá. Puta madre. Puta madre. Katana, 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 katana. Voy a llevar la que tiene mejor estado, obviamente. Me voy a llevar hasta esta otra, creo. Bueno, cada vez están apretando más, ¿eh? Necesito craftear más balas de 9 milímetros, pero no tengo casi casquillos, boludo. O sea, sé que tengo la katana y tengo la escopeta, pero esas sí que hacen bastante más ruido. Viene otro de allá. Dos más de ahí. ¿Tres? Creo que esto, ¿esto qué es? Seven days to die. Si no tuviera nivel de destreza estaríamos un poco más complicados. Pero menos mal que tenemos nivel 3. Bien. Son las 10.30 ya. Qué mal momento. Mirá que hace días que estamos en esta casa y no han llegado zombies en ningún momento, boludo. Tienen que llegar justo, justo ahora. Viene otro, vienen dos. Vienen tres. ¿Pero y esto? Tienen cuatro. Bueno, hay que aguantarse acá. Voy a tomar... Los energizantes están en el vehículo. Creo que no tengo ninguno. Consigue cortinas. Bueno, sí. Estaría bueno ir a lutear, ¿no? Es un peligro ir a lutear con la pierna fracturada. Mate. El mate está en el auto, creo. Sí, lo había agarrado para el viaje. Amigo. Viene una banda, ¿eh? Voy a usar... Voy a tomar otra píldora. Muy bien. Ok. ¿No viene a nadie? Creo que no. A lo mejor no puedo ni siquiera entrar en modo sigilo así. No, viene otro, ¿no? Puta madre. El problema es que sí sigo matando acá. No, no hay nadie más ahí. Está lleno de moscas esto. Vamos a tener que limpiar después. Menos mal que yo estoy usando máscaras. Si no, no podríamos dormir acá. Necesito un par de tablones. Por favor, que no me vean muchos de acá. Si no los miro, ellos no me ven. Estoy invisible. Hay menos ahora, ¿eh? Estuvieron... Estuvieron viniendo de a poco. No, pero no me hagas esto. ¿Vos me estás cargando? Este juego creo que me muera, ¿eh? Eso me va a traer más zombies aún. Bruh. De los zombies que han parado en el camino y que no han llegado hasta acá. Seguramente van a llegar ahora. No, me falta la sierra. ¡Me pudo agachar! Me está sanando, ¿eh? Ahora me pudo agachar. Eso es muy bueno. Cuando ya te dejas agacharte es porque ya va un poco más avanzada la curación. Revisá la herida. Va a estar igual, va a estar igual. Mirá. Esos están llegando por el disparo. No, esa exclamación fractura es de la primera fractura que me querré. Esa es la primera fractura que me hice. Sigue llegando más gente de los árboles. Menos mal que me traje la katana. A ver, si son los zombies, si lo que viene son los zombies que cruzamos en la carretera. Es una estupidez la cantidad que va a pasar por acá. De a poco vamos a ir limpiándolo. Pero una vez que ya no tenga más la fractura, vamos a empezar a hacer más refuerzos ahí adelante. ¿Qué quiere decir el sonido del disparo? El sonido del disparo hace que los zombies se muevan. Se mueven mucha distancia. Imagínate, un zombie se puede mover de aquí donde estoy yo hasta esta ciudad casi. Entonces pueden caer una banda. Porque en la carretera cerca, aquí donde estábamos, estaba llenito, llenito de zombies. Los zombies en esta partida se pueden mover hasta tres, más de tres celdas. Mover mil tiles. Y esos sonidos son los que los mueven. Tengo que limpiarlos antes que lleguen todos porque se me van a acumular ahí. ¿Los estas están llegando a donde vos estás? ¿Porque están migrando por el ruido? Es por el ruido y porque me ven. Porque están ahí en el fondo. Principalmente por el ruido. Hoy cuando pasamos por esta carretera acá estaba todo lleno de zombies. Hubo un evento de sonido que eso hace que los zombies se muevan. No es que vengan directamente a mí porque vienen a mi ubicación en concreto. Vienen, ocupan la zona y claro, me voy a alejar al otro lado. Espero allá estar seguro, boludo. Acá si rompen no pasa nada. Ya hace... ¿Cuántos días hace que me fracturé? Bien. Estos me ven pero no saben cómo llegar hasta acá. Perfecto. Buen lugar para dormir. Ok. No vamos a tomar un fernecito. Está todo en la mierda pero el fernet hay que tomarlo, boludo. Esta zona la había dejado... Es como una zona para escaparse si se complicaba mucho allá. Aquí. Saltamos por acá. Voy a levantar esta cuerda. La voy a dejar acá arriba. Mirá cómo andan por los bosques. Vienen llegando de acá también. Creo que hay... Sí, hay dos acá. Ya me quedan las últimas balas. ¿Sí? Bien. ¿Por qué hay tantos zetas? Ayer estaba súper tranquilo, ¿sí? Hace días. Demasiado tranquilo estaba, boludo. Rip base... Casi. La estoy defendiendo. Oh, boludo. ¿Y si...? ¿Qué carajos? ¡Ah! Si no tuviéramos las vallas altas esas las íbamos a tener al ladito de casa. ¿De dónde vienen, boludo? ¿Vendrán de los bordes? ¿De los límites? Ok, viste que se están moviendo hacia ahí atrás. A los que pasen nomás. Me trata de no mostrarme. Se apuntamos aquí. Espero que cocinar no haga ruido, ¿eh? Ya se curó la pierna. No, todavía no, boludo. Todavía no. Lo peor... Es que un montón... ¿No paran de aparecer? No, me están golpeando. Bueno, debe ser el que vi aquel. ¡Mi base! ¡Boludo! ¿Qué? Mi auto... Lo peor es que mi auto va a quedar rodeado. Porque están quedándose ahí adentro también. Creo que voy a agarrar las cosas y voy a dejar algo preparado para irme, ¿eh? Hace tiempo que no había tantos zombies juntos en este juego, boludo. O sea, en esta partida. La bandera uruguay. El fernet. Mi sombrerito. Ah, los pegamentos de madera. El tema es poder agarrar el vehículo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué me voy? ¿Vos querés saber por qué me voy? Por esto, mirá. Por esto me voy. Exactamente por esto. Estos están todos viniendo para acá. F auto. Esa es la peor parte. Que el auto va a quedar lleno de zombies alrededor. ¿Cómo está el auto? Es que además está enganchado con el remolque. Sí, mirá la cantidad que está lleno. Ya están entrando a la base. Y yo estoy fracturado. Bueno, puedo moverme bien igualmente ya. A esta altura. Por favor, que no salga uno de acá. Mi auto creo que no lo voy a poder agarrar, ¿eh? Voy a ir para acá. Yo he fracturado, boludo. Menos mal que esto llegó cuando ya tenía la fractura un poco más sana. Porque si me llega a agarrar con la fractura nueva... O sea, había que quedarse allá arriba. No había que bajar. Mira esto. Pero, boludo. ¿Y ahora en qué me voy? Voy a tener que caminar hasta... Porque estos autos están todos en la mierda. Ninguno va a tener batería. Podríamos intentar recuperarnos del todo de la fractura y después volver al auto. El vehículo... Es que no estaba... No íbamos a poder agarrarlo, ¿no? Porque tengo ganas de volver. Pero creo que es un poco el pedo. Está demasiado lleno. Lo ideal es volver con el coche de sirena. Con sirena y sacarlos todos de poco a poco. ¿Con que yo dejé los zombies aquí? O sea, si yo dejo los zombies acá con una sirena, ¿no? Vuelvo a mi base. Obviamente van a haber zombies. Vamos a limpiar esto. Un evento de sonido que haya, los voy a tener otra vez todos acá. La mejor manera es librarse de todos estos zombies. El problema es que anda a matar todo eso. Esos zombies no vienen de ningún lugar cerquita. Esos zombies deben venir desde acá abajo. Entonces imagínate, si se pueden caminar todo eso, los podría alejar bastante. Pero sí. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Por qué no prendiste fuego todo? Tienen un fetiche con el fuego, eh. Ven un grupito de cinco zombies y hay que meterle fuego. ¿Por qué no incendie? ¿Por qué no tiraste malo todo? ¿Por qué no lanzallamas? ¿No existe lanzallamas en este juego? Reseña negativa. Fuego, fuego. Unca, unca. Fuego, fuego. Pero ahora, o sea, lo que es el juego ahora. Mirá lo que es esto. Lo que es el juego ahora. O sea, comparado con lo que era cuando lo jugué. Nada que ver. Mirá lo que es la fábrica. Ok, la idea es dejar la camioneta por acá. Mirá lo que es la fábrica. Mis FPS. Bueno, el shipón. Hay que llamar estos Zetas. De la base. A la base creo que no voy a poder entrar, eh. Hoy me rompieron todas las paredes. O sea, todas las paredes. Me rompieron la parte del frente. Oh, mi base. No. La puta madre, boludo. No sé si la entrada... La entrada de ese lado está... Está libre. No creo, ¿no? Que no puedo ni siquiera mirar por ahí. Bueno, quiero abrir la ventana por las dudas. No, mala idea esto. No voy a meter entre los árboles. ¿Será que puedo entrar y agarrar el ship? Está la ventana abierta del ship todavía. Mirá lo que es mi casa. No, el puente de mi casa, boludo. Me rompieron la cuerda de acá. Me voy a encerrar, amigo. Tendría que probar. Pero estos todos justo están viniendo ahora. No sé si me va a dar para volver para allá, eh. Tendría que haberme bajado de una... Antes de que vinieran todos los del puente de casa. Esto es lo que tengo miedo yo. Si entro acá y me demoro alejando los zombies. Al ser lentos. Y quiero traerlos y alejarlos de la camioneta. Mientras yo voy haciendo esto, estos zombies se van metiendo. Y van cerrando esto. Y hay muchos zombies del otro lado también. Entonces es muy fácil que me bloqueen la salida. La otra sería tratar de subir por el puente. Pero no sé qué tantos zombies hay en casa. Eso me va a bloquear 100%, eh. Uy, boludo. Para, 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 para. Eso me va a bloquear 100%. A ver si puedo sacar esos zombies de ahí. Recién me escucharon. El auto está bastante libre. Pero se siguen moviendo ahí. Va, estoy... Hay un zombie durmiendo al lado de casa. Hijo puta. No, yo creo que esto no va a dar, eh. Voy a tener que irme de acá porque... Cada vez se va a dar complicando más. Sí, bueno. Esto es un peligro. Es que no puedo salir por ahí. No puedo salir por ahí. ¿Eso está lleno acá también? Menos mal que me puse bastante combustible. Espero no bloquearme entre los árboles. Voy a tener que pegar toda la vuelta por acá. No. Uy, no sé si este es un buen lugar. No. Está muy, muy sellado de zombies ahí. De... De árboles, digo. ¿Qué acaba de pasar? Voy a parar un poquito que acá... Espera un poquito que esto no termina todavía. El capó se habrá ido a la mierda ya, eh. Ok, ok. Ya estamos en la calle. Voy a ir por abajo. No puedo sacar el jeep de ahí. Y más que el jeep tiene el remolque. O sea, lo puedo desenganchar, pero... No, no tengo cosas importantes en el remolque. Qué barbaridad. Sí. Si quiero salir por el bosque con el jeepón, tengo que sí o sí desengancharlo. Solo que nos vayamos así durante un tiempo. Arrancar de nuevo. Y más adelante vengamos a recuperar las cosas. El tema es que obviamente no se va a vaciar esa zona de zombies. Se va a mantener lo mismo. Quizás se van a dispersar un poquito. Y ahí sería el momento de entrar y tratar de sacar el jeep de ahí.